Colondrina, amiga mía, tú que vuelas por los cielos, llévame a ese paraíso donde no existe el sufrimiento ni el dolor. Así canta Verónica Gutiérrez, y la voz que acaricia corazones, siempre por Coracora, Puccio. ¡Ay, escucho! Como dicen en esta vida, todo, todo se termina. Como las penas que tengo, no se acaba ni se termina, no se acaba ni se termina. Colondrina, colondrina, tú que vuelas por el aire, llévame entre tus alas a la tierra donde no exista sufrimientos ni los pesares. Dicen que en esta vida todo se olvida, yo digo que no, porque ha pasado tanto tiempo y aún la recuerdo. ¡Esa guitarrita! ¡Echale, échale, échale! Mañana pienso retirarme, lejos, muy lejos de tu lado, olvidarte para siempre y no seguir padeciendo, y no seguir padeciendo. Mañana me iré, no sé si volveré, me voy para olvidarte, no sé si volveré. Mañana me iré, no sé si volveré, me voy para olvidarte, no sé si volveré. ¡Salud, Luis Gutiérrez Zaroni! ¡Así! ¡Venice! Y que baile, Ana, Choque, Balboa, y William Lobo, Quispe, por Coracora. ¡Verónica! Mujer bonita Golondrina, amiga mía Tú que vuelas por los cielos Llévame a ese paraíso donde no existe El sufrimiento y el dolor